Hola, buenos días para todos y todas, hoy es un día maravilloso porque hoy es un día de mucha sanación, de mucha integración, hoy es un día para sanar los miedos, entonces es un día para evaluar a qué le tememos en el día a día, si de pronto vamos manejando y tenemos miedo de que nos choquen, si de pronto vamos caminando en la calle y tenemos miedo de que nos hagan daño, si estamos trabajando y tenemos miedo de que nuestro trabajo no le guste al jefe y nos despida, si tenemos miedo de que no le gustemos a nuestra pareja o la manera como actuamos en que nos abandonen o si tenemos miedo de ser malos padres o si tenemos miedo de ser malos hijos o si tenemos miedo de fracasar, ¿cuál es ese miedo? Porque hoy llega el amado Arcángel Chamuel a llenar nuestro corazón de amor y nos invita a actuar con voluntad y firmeza para enfrentar esos miedos y trascenderlos con éxito a través de esa modificación del ego que nos lleva a conectar ese miedo. Es muy importante que llevemos a cabo este proceso porque parte de los límites que se generan en nuestra existencia se basan, se crean y se a través de esos miedos. Aprovechemos hoy la amorosa energía del amado Arcángel Chamuel. A nivel de trascendencia de ese ego y de procesos kármicos los invito a meditar, a aprender y a consultar sobre la cultura asiática. Hay una energía planetaria que nos invita a conectarnos con esa información para trascender procesos de vidas anteriores. Así que ánimo, mucha concentración y un feliz día para todos y todas. Chao